Hola, gracias por su tiempo. Espero les guste esta receta. Ahora en esta ocasión lo que vamos a hacer es una deliciosa agua fresca de flor de jamaica. Aquí tenemos cuatro tazas de flor de jamaica seca y aquí un litro y medio de agua hirviendo. Vamos a hacer un total de seis litros de agua fresca. Ponemos a hervir el litro y medio de agua. Ya que está hirviendo, vamos a poner nuestras flores de jamaica que hierva alrededor de un minuto para que suelte todo ese sabor y ese color que ocupamos. Igual y lo puede dejar un par de días remojando y no necesite hervirlo. Suelta todo su color y su sabor. Y lo remudemos un poco para que parejo se vaya. Ya dejamos un par de minutos, un poquito más de un minuto, casi dos minutos. El caso es que suelte todo su tinta. Aquí ya lo sacamos y lo vamos a dejar enfriar un poco. Le puedo añadir un poco de agua fría para enfriarlo más rápido y para poder continuar con lo demás. Lista nuestra jamaica ya está fría y lo que vamos a hacer es colarlo con cuidado porque esto pinta mucho. La vamos a colar. Aquí tenemos el resto del agua que son cuatro litros y medio y con el litro y medio de la que hicimos vamos a completar los seis y le vamos a poner el suficiente hielo. Ahora lo vamos a colado. Ahora lo vamos a poner en nuestra agua. Le vamos a añadir cuatro tazas de azúcar o al gusto. La prueba y si la quiere más dulce le pone un poco más de agua. Ya solo lo batimos, le ponemos el suficiente hielo. Bien batido para que el azúcar se disuelva bien. Listo, le ponemos suficiente hielo un poco para probarla. Riquísima. Está riquísima. Para... Le recomiendo que donde la tenga le ponga hielo abajo para mantenerla fría y así no estarle echando tanto hielo a el agua. Pero si se ocupa tener que estarle echando más hielo, ponle un poquito más de azúcar para que se compensa un poco. Lo tapamos. Y listo. A disfrutarlo. Muchísimas gracias por ver este video. Espero les guste esta receta.